¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata, nunca obtendrás las vitaminas y minerales esenciales de los alimentos que comes de manera cotidiana, según un estudio de la Universidad de Oregon. El 75% de nosotros no come la cantidad diaria recomendada de fruta. El 80% no come suficientes vegetales. Es decir, el 94% de nosotros no cumple la ingesta diaria recomendada de vitamina D, magnesio y calcio. El no consumir estos nutrientes puede ocasionar graves consecuencias para tu salud en el futuro y en el envejecimiento. Con eso en mente, hoy te traemos unos suplementos que puedes agregar a tu dieta si perteneces a esta estadística para que puedas mantenerte sano y envejecer con dignidad. Multivitamínico. Esta es la mejor manera de asegurar que obtengas la mayoría de los nutrientes y minerales que necesitas en una sola píldora, pues las dietas de hoy no te permiten obtener todos los minerales y nutrientes que necesitamos directamente de los alimentos que se comen. Solo asegúrate que a la hora de comprar tu multivitamínico no contenga ningún relleno y que sea de grado médico. Vitamina D. La mayoría de los hombres son deficientes en vitamina del sol, llamada así porque nuestros cuerpos la producen naturalmente cuando la piel está expuesta al sol. Se cree que protege contra varios tipos de cáncer y es esencial para tener huesos fuertes, una preocupación particular a medida que envejecemos. La vitamina B es importante porque nos ayuda a mantener la salud ósea de varias maneras. Por un lado, mejora la absorción del calcio en el cuerpo. Vitamina B12. Las vitaminas B son cruciales para la producción de energía y la B12 es particularmente importante para la función cerebral. Si no obtienes suficiente B12, puedes experimentar niebla mental o letargo y a medida que envejecemos es posible que necesitemos tomar suplementos de vitamina B12 para obtener la cantidad recomendada. Recuerda que la dosis diarias recomendada de vitamina B12 es 2.4 microgramos para que inicies a consumirla si es que no absorbes la cantidad con tu dieta cotidiana. Fibra. Obtener suficiente fibra es importante para todos. Sin embargo, los hombres necesitan obtener la mayor cantidad de fibra según los dietistas más expertos, pues todos aciertan en decir que la fibra ayuda a mantener las cosas en movimiento. Puede ayudarte a reducir el colesterol y también puede ayudarte a controlar tu azúcar en la sangre si es que tienes diabetes. Los hombres deberían tomar 38 gramos de fibra por día en general. Estilocata, si quieres saber más acerca de suplementos alimenticios que tu cuerpo requiere, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido. Y continuamos. El magnesio. Si hay un mineral que casi todo el mundo necesita, es el magnesio. Si no existe un consumo de este mineral, puede conducir a problemas digestivos, falta de sueño, cambios de humor y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. El magnesio es especialmente importante para los hombres porque ayuda a la producción de testosterona que disminuye con la edad. Y si eres joven, ten en cuenta que la mayoría de los hombres comienzan a experimentar una disminución de la testosterona alrededor de los 30 años. Con la pérdida de testosterona viene la disminución de la resistencia, la pérdida de masa muscular y los niveles de energía más bajos. La investigación ha demostrado que la suplementación con magnesio aumenta los niveles de testosterona y disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. El calcio. La salud ósea se convierte en una prioridad después de los 40 años, cuando la densidad ósea comienza a disminuir. Un suplemento de calcio puede ayudarte, ya que este sirve para muchos propósitos en el cuerpo, pero es esencial para tener huesos fuertes. La cantidad diaria recomendada de calcio es de mil miligramos para adultos hasta los 50 años y para los adultos mayores de 51 años es de dos mil miligramos. Y por último, omega 3 y ácidos grasos. Los ácidos grasos como el omega 3 son perfectos para el corazón y pueden reducir la inflamación en todo el cuerpo, puesto que estos ácidos pueden causar una reducción importante en los triglicéridos, la presión arterial, los coágulos sanguíneos, la formación de placa y la inflamación, que son todos factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Las personas que están deprimidas y ansiosas probablemente verán una mejoría si comienzan a tomar suplementos de omega 3. Además, los omega 3 ayudan a prevenir la degeneración macular, que puede causar discapacidad visual y ceguera. Consume 1.600 miligramos de omega 3 todos los días. Estos estilo catáforos son los suplementos alimenticios que como hombre debes empezar a consumir para tu buena salud a largo plazo. No te arrepentirás de tomarlos, pero siéntate mejor si vas con un nutricionista experto que te aconseje las cantidades y nutrientes idóneos a tus necesidades y carencias. Pero platícanos en los comentarios, ¿consumes algún suplemento alimenticio y por qué? Si este video te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo van a saber en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Lomo de cordero al tartufo. Primero vamos a poner nuestro trozo de lomo en la parrilla agregando un poco de aceite y sal. Dejamos cocer y hacemos lo mismo del otro lado. En un sartén vamos a poner mantequilla hasta que derrita. Agregamos una cucharada de salsa de trufa negra y mezclamos hasta incorporar. Después agregamos un poco de caldo de pollo. Tenemos aparte una bola de puré de papa que vamos a freír en aceite. Para emplatar cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y bañado con la salsa de trufa. Podemos acompañar con una hoja de albahaca y cebollín picado. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.